El amor que se ha despertado por la lectura, por estar informado no solo de Prensa Escuela, el colombiano, sino que se les ha enseñado también a que hay muchas prensas, a que comparen, a que leen, a que lean y estén preparados para cuando les digan algo tener herramientas y argumentos, porque una persona que lee pues está más capacitada para la vida. Les encanta Sé para ti, porque a los primeros niveles, a los de grado primero y hasta de segundo les encanta, porque sale los domingos y ellos cuentan y que trabajan con sus abuelitas más que todo, que leen el colombiano, que llega a las casas en la suscripción y la abuelita les guarda el Sé para ti. Muchos son muy apegados a ellos y no los traen, otros sí los donan a la biblioteca y con ellos trabajamos en muchas de las clases. En los grados tercero, cuarto y quinto pues hacemos múltiples actividades. El proceso de aprendizaje con Prensa Escuela se ha notado en que ya ellos quieren escribir, quieren, de hecho muchos ya han realizado su periódico, quieren ser como, no solo periodistas, sino es leer e investigar y les ha despertado como este amor por la lectura. Gracias. 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 Gracias.